Bendiciones, te habla Ángel David. Para invitarte al concierto Te Bendeciré, que está auspiciando la Iglesia Evangélica Cristo Salva, donde estarán presentando sus producciones musicales los adoradores Yudelka Alburquerque y Joel Mora. Junto a ellos estarán Fernando Paniagua, Rafi Colón y desde Santo Domingo nos estará acompañando Josué Mena. La cita es el 22 de noviembre del 2014 a las 7 de la noche en la Iglesia Misión Cristiana Lluvia de Gracias. Oye, el cupo es limitado. No te lo pierdas. Te esperamos el 22 de noviembre.